Ay, pregúntate, por qué lo era todo para mí, si yo merecía quedar sin ti, si quieres adiós, pregúntale el que me sintió. Solo y sin fe, pero puso en mi vida otros besos y así te olvidé. Ay, quiero saber, qué buscas en mí, sin mí el amor, se murió al romperme el corazón, pero revivió a una mujer que me vio sufrir por tu querer, como mi sentimiento del suelo y me hizo renacer. Ay, y ella es la que fue tu amiga y me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida y la pertenezco de cuerpo y de alma. Ella me tomó en sus brazos y me dio un abrazo al verme muriendo, me dijo te quiero y al pasar el tiempo le entregué mi alma. Un día me brindaste mil sueños, pero lo mataste partiendo, lo siento pero ya no puedo aceptar que regreses donde ya no hay nada, nada. Y ella es la que fue tu amiga y me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida y la pertenezco de cuerpo ideal. Para Emiliano, Samás y Santiago Pambia, el cariño de su papá. Para los hijos de mi padrino, Meli Carolina, Sofía y Samuel Zuleta, con mi cariño. Ay, pregúntame, cómo es que se vive en soledad, cuánto sufres y tu amor se va y lo haces citar. La explicación, me heriste de muerte el corazón, pero gracias a Dios vino ella y me pudo salvar. Y me dio su amor y sembró ilusión dentro de mí, respiré otra vez, volví a vivir. Yo no sé cómo quieres volver, después que tiraste mi querer, yo lo siento ya no hay esperanzas para ti en mi ser. Ay, ella es la que fue tu amiga y me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida y le pertenezco de cuerpo y de alma. Ella me tomó en sus brazos y me dio un abrazo al verme muriendo, me dijo te quiero y al pasar del tiempo le entregué mi alma. Es cierto, te amé sin medida, pero también fuiste mi herida, lo juro en verdad ya no puedo aceptar que regreses, donde ya no hay nada, nada. Y ella es la que fue tu amiga y me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida y me pertenece de cuerpo y de alma. Para Gabriela y Mariana, la sigla de Carlos Ángel de la Estrella, bendecida por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!